Tengo el alma enamorada Nomás de pensar el corazón Enseñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar el corazón Enseñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Y si mi corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Esa gente es amoría Saludito Se ha llegado Se ha llegado el momento Ya quita del alma De hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Y esperé mucho tiempo A ver si cambiaba Si tú Ni me mirar Ni me mirar Ni me mirar Al principio dijiste Que ya que vinieran las diez De enero Desde enero Ya lo vengo Ya lo vengo Aguantado a lo macho Y mi amarillo dolor Me lo callo Oblaciendo la razón Yo te la doy también